conectar en este momento con la doctora Andrea Manjarres, que estará hablando con nosotros sobre la adicción de aparatos electrónicos en niños y adolescentes. Oye, a propósito. Qué pertinente tema, sí. A propósito. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien, contenta de estar acá con ustedes. Qué bueno escucharle. Oye, ¿pudo escuchar un relato que hice de un niño de un...? No. Ah, bueno, más adelante, más adelante, entonces. Vale. Ah, muy bien. En el día de hoy tenemos un tema importante que en algunas ocasiones habíamos tomado, pero hoy vamos a profundizar, y es el asunto de el uso, ¿verdad?, de los dispositivos electrónicos, y especialmente en los niños y adolescentes. Si revisábamos un poco las investigaciones que se habían realizado, no solamente en la República Dominicana, sino en otros países, acá se habían realizado en realidad pocos, de manera incipiente. De hecho, les cuento que estamos presentando un anteproyecto de investigación que esperamos que nos aprueben acá en la UAS para investigar acerca de este tema en adolescentes. Había una situación ya que incluso en varios países latinoamericanos, los resultados hablaban de alrededor del 40% de los niños y jóvenes tenían problemas ya de tipo adicción a la tecnología. Antes, cuando hablábamos de tipo de adicciones pensábamos en el alcohol, en las drogas, pero ahora una de las partes que más nos preocupa es precisamente todo lo que tiene que ver con adicción a la tecnología, los celulares, las tablets, videojuegos, uso de redes sociales, que además lo hacen desde muy chiquititos, a los chiquitos les encanta el TikTok, por ejemplo, los adolescentes por igual. Entonces, incluso ya muy en consonancia con lo que muestra esa imagen, también otra de las investigaciones hizo una comparación muy interesante entre los hábitos de uso de tecnología de los padres con los hábitos de uso de tecnología de los hijos. Y efectivamente los padres que tienen un uso de tecnología mucho más frecuente, que hay mucho más frecuente, incluso que llega a ser de tipo adictivo, sus hijos por ende también tienen esta tendencia. Entonces, siempre pensamos en primera línea, es que los padres tienen que hablar con los chicos sobre el tema, es que tiene que haber una supervisión de los padres, pero entonces acá tenemos una doble problemática, porque no solamente son los hijos, los padres están en la misma situación. Y si pensamos que estas investigaciones estaban hablando antes de pandemia, imagínense ahora, donde, bueno, afortunadamente por un lado, ¿verdad?, tuvimos la oportunidad de continuar nuestros procesos de formación, nuestros procesos de trabajo, educación, relaciones interpersonales, ¿cierto?, también con nuestras familias, amigos, a pesar de la pandemia, ¿no? Y es realmente en ese momento tan fuerte que estuvimos en cuarentena, todos, cada una en nuestras casas. Pero esto de todas maneras ha generado, por tanto, que tengamos un uso mucho más frecuente de los dispositivos, ¿no? Entonces, acá es donde viene la problemática, ¿ok?, los necesitamos, porque ahora mismo son manera de trabajar, manera de estudiar, socializar, recrearnos, porque por ahí vemos películas, por ahí vemos documentales, pero entonces, ¿cómo lograr un equilibrio? Y hay que estar muy claros de que sí está comprobado científicamente, hay repercusiones en los niños y en los adolescentes, bueno, en todos los seres humanos, pero ¿por qué hacemos énfasis en niños y adolescentes? Porque son seres humanos que están en proceso de formación. Formación no solamente en términos educativos y en términos psicológicos, sino educación en términos físicos, ¿sí? En su desarrollo también intelectual, en su desarrollo que tiene que ver con toda la parte de su cerebro, de sus conexiones neuronales. Entonces, esto está relacionado y afecta negativamente, muy negativamente, el desarrollo. Esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, UNICEF ha hablado de mandemos a los niños a las aulas de nuevo lo más rápido posible la docencia tiene, porque hay unos periodos críticos, ¿no? Especialmente con las habilidades de socialización en primera infancia, que nos preocupa mucho, y otros procesos de regulación, del compartir, de superar el pensamiento egoísta y egocéntrico que caracteriza las primeras etapas del ser humano, que es normal, y que a través de la convivencia en espacios constantes, bien manejados, como debe ser las instituciones educativas, pues se supera, digamos, esta etapa de desarrollo psicosocial. Entonces, aquí es donde vienen todas las problemáticas, todo, y lo que nos preocupa, y queremos ponerle un stop. No sé si tienen alguna pregunta para que vayamos conversando. ¿Me oyen en el estudio? Ahora. Ahora sí te oigo, Carolina. Muy bien, mire, me gustaría preguntarle al respecto de la adicción, del tema que trata, ¿cómo prevenir que los niños se vuelvan adictos a estos aparatos electrónicos que hacen unos berrinches cuando se les quitan? Es un asunto terrible. ¿Qué nos puede decir al respecto? Vale. Mira, yo quiero recordar un video, creo que fue el año pasado, que se hizo muy verano, de una chica como de una niña, como de unos 11 años, que estaba subiendo un vuelo, estaba en un vuelo internacional, y la niña, como ustedes saben, cada vez que uno sube al vuelo, le dicen que tiene que apagar los dispositivos electrónicos o colocarlos en modo avión. Esa niña entró en una crisis, crisis total, crisis, crisis, se salió de control a tal punto que incluso tuvieron que bajarlas del vuelo, no pudieron hacer el vuelo. Entonces, esto nos lleva a pensar eso, o sea, ¿cómo evitar que los niños lleguen a este punto? Si bien es cierto, ahora necesitamos muchísimo de la tecnología para las actividades diarias, tenemos que llegar a un equilibrio de actividad, de la vida online y vida offline, ¿cierto? O sea, vida fuera de los dispositivos electrónicos, fuera del internet. Es muy importante que, primero que todos los padres evalúen, o sea, cuál es mi uso, mi uso del celular, cuál es mi uso de la tablet, de la tecnología, porque yo no puedo estarle pidiendo, mira, no estás a todo la pegada a un celular, pero yo estoy pegada a todo el celular, ¿sí? Claro, tengo que trabajar, pero hay momentos en que tengo que dejarlo a un lado, ¿sí? También, después de esa auto evaluación de los padres y cambio de hábitos, hay que crear unos acuerdos en la familia. Por ejemplo, a la hora de comer, nadie tomará el teléfono, nadie tendrá tablet, nadie tendrá dispositivos, para que los niños distingan que hay momentos para todo. Otra cosa muy buena es crear horarios donde hayan diversas actividades, o sea, que si los niños piensan en diversión, no están pensando necesariamente en ver videos de YouTube o jugar con un celular, sino que también tengan en cuenta las actividades deportivas, las actividades artísticas y los juguetes tradicionales. Dime, Francis. Mire, creo pertinente hacerle una consulta, porque vi y hasta en principio lo tomamos como cosa de niños, de niños, y lo impetuoso, es decir, cierta agresividad con el celular, porque mientras él estaba entretenido, parece ser que la entrada de mensaje constante le molestaba porque le paralizaba la transmisión que él estaba viendo, tres años quizás, chiquitico, y le daba unos golpes al celular, lo estrellaba cuando, cuando, cuando se le paraba, pero él volvía y se retomaba porque reactivaba, pasaba el mensaje, pero finalmente hubo parece una entrada de varios mensajes y paralizó por más segundos, finalmente lo estrelló que le rompió la pantalla. ¿Qué hacer en ese caso como orientación a los padres? Porque ya para mí es un exceso de uso. Mira, hay que entender, digamos, las comprensiones que se han hecho de por qué estas reacciones. Lo primero es que está comprobado que los niños que son ya adictos a la tecnología, que abusan del uso de la tecnología, además de ser menos sociables son más agresivos y tienen poca tolerancia a la frustración. Eso que tú describes, ¿verdad?, que se mostró en el video, es poca tolerancia a la frustración. Entonces, cuando alguien no puede obtener inmediatamente lo que desea, se frustra y se torna agresivo. ¿Cuál es el problema? Que el ser humano tiene patrones de conducta. Entonces, esa misma conducta la va a seguir replicando. Entonces, pues el niño va al supermercado, yo quiero esto, no me lo dan, hago una pataleta, voto, rompo, me tiro al piso. Entonces, ¿qué hace? Tengo que... Primero vamos a entender cuáles son los mecanismos de por qué los niños se vuelven así. Los juegos generan recompensas inmediatas, ¿cierto? Supongamos que el juego se va a coger un carrito y va cogiendo las moneditas y va avanzando en una pista. Inmediatamente usted coge una monedita y ya le aparece, ¡tum!, muy bien, recompensa, ¡tum!, recompensa. O sea, no se acostumbran a que hay que esperar. Lo mismo pasa incluso con el uso de YouTube, Netflix o cualquier otra plataforma de televisión. Antes uno, ¿sí?, para ver un programa de televisión, uno sabía que lo daban por decir algo todos los viernes a las seis de la tarde, pues uno sabía que tenía que esperar al otro viernes a las seis para poderlo ver. Pero ahora no. Ahora tenemos en YouTube, en Netflix, ¿cierto?, está la temporada completa, podemos durar una noche, dos, de corrido, viendo, viendo, viendo y pasa lo mismo con los niños. Doctora. Sí. O sea, hay un reforzamiento constante. Hay que romper la pauta de reforzamiento inmediato porque el mundo real no es así. Incluso por eso hay tendencia, y acá conectamos con el tema que estaban ustedes de la delincuencia. Doctora, dime. Me dice Carolina que le da pique cuando le sale un anuncio en YouTube. Claro. ¿Tu niña? No, tú. Cuando le sale un anuncio en YouTube, realmente uno reacciona, molesto. Es la anécdota, pero en un niño que Francis refería, ¿qué le pasó? Tú no viste, por ejemplo, tú estás viendo algo en YouTube y está bueno y te tira un anuncio y te desesperas. Claro. Y tú estás esperando eso. Es que es lo mismo. Nos acostumbramos a no esperar. Fuerte. Sí. Fuerte. Es verdad. No, no, no nos frustran. Sí. Y es necesario. O sea, la paciencia es necesaria y normal en los procesos humanos. Doctora. Entonces, por eso nos acostumbramos a lo fácil, ¿sí? Si uno piensa, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Por ejemplo, mi hijo me decía, mami, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para tener dinero? Le digo, bueno, papi, tienes que terminar primaria, secundaria, la universidad, comienzas a trabajar y es todo un proceso. Me dijo, pero eso es demasiado tiempo. Pero, doctora, miren que han implementado los expertos, porque son expertos en marketing, en tecnología, en todo este nuevo mundo a nivel de avance de las informaciones, de la tecnología en sí, las notas de WhatsApp, que ahora le incluyeron acelerarlas, porque la gente no puede esperar un minuto, una nota, escucharla, o treinta segundos. Entonces, ellos han entendido que el ser humano está en un punto en que ha ido evolucionando en ese sentido, en no esperar, en no ser calmado, en no tener ese comportamiento de que, o sea, que va con la paciencia. Exactamente, y eso nos está haciendo daño, Carolina, o sea, por eso, más fácil una persona quiere robar, porque yo no voy a esperar tantos años, estudiar, empezar desde abajo para subir, o sea, por eso quiero hacer trampa, porque quiero resultados inmediatos. Entonces, yo quiero que entendamos que esa dinámica de estar nuestros niños y nuestros adolescentes horas en un sistema de recompensa inmediata, ¿sí? refuerzo, inmediatamente hago la conducta que se pide refuerzo, refuerzo inmediato, genera poca tolerancia a la frustración y por eso la adicción, ¿sí? Entonces, esto va a generar que esos mismos errores lo quieran cometer en la vida adulta. Eso es parte de lo que nos está pasando como sociedad. Queremos todo fácil y rápido. Doctora. Nosotros, la mayoría de los adultos tenemos que esperar cada 15, 30 días para recibir el pago. Ellos lo quieren todo ya. Esa es la cultura de lo instantáneo. Entonces, por eso hay que mediar las horas que duren, hay que, como padres, estar conscientes que hay que tener actividades artísticas, actividades deportivas que además les ayudan a bajar esos niveles de cortisol, que es la hormona de la estrés, que los hacen ponerse como agresivos, ¿sí? Y así, rápidos. La meditación, yo vuelvo, insisto, los chiquitos tienen, tienen que empezar a trabajar meditación porque eso ayuda a manejar el control de sus emociones. Entonces, nosotros como padres tenemos que hacer otro tipo de actividades con ellos y mostrarles que también nosotros no somos adictos a la tecnología. Excelente. Porque no puede estar un burro hablando de orejas. Dime. No, excelente tema, doctora. Agradecerle. Hubo una frase, la cultura de la inmediatez, de la rapidez. Muchos aportes interesantes y muy oportunos. Agradecer a la doctora Andrea Manjarres que estuvo conversando con nosotros y brindándonos estas orientaciones.